Jugo de naranja Zula, del árbol a tu mesa, presenta. Bueno amigos, ya estamos aquí después del corte en el segmento del plato fuerte gracias a Zula y la variedad de jugos que encontramos en el mercado. Tenemos el pulpa, sin pulpa y también la variedad de empaques. Este es para llevar un día de excursión, para tener en casa, para llevar al trabajo o al estudio. Así que ya saben que para cualquier ocasión, la solución, jugos Zula. Vamos a seguir el día, vamos a empezar a cocinar este sándwichito que está de veras muy bueno. Grileadito como toda la semana, un poquito de mantequilla fundida y una ensalada de espinaca que está muy buena. ¿Les parece si leemos los ingredientes? Grill sándwich con espinaca y elote. Dos rodajas de pan integral. Dos cucharadas de mantequilla. Una rodaja de jamón. Dos rodajas de queso mozzarella. Una taza de espinaca. Dos cucharadas de elotitos. Dos cucharadas de granos de elote. Cantidad necesaria de vinagre balsamo. Cantidad necesaria de sal. Cantidad necesaria de aceite de oliva. Bueno amigos, ya estamos aquí listos para seguir con la temática del grill sándwich. Ya saben, toda esta semana hemos estado haciendo estos grillcitos sándwiches. Mantequilla suficiente, mantequilla que se queden crujientes. Y lo vamos a acompañar con una ensaladita. ¿Por qué? Porque el que, dicen por ahí, que el que peca y reza empata. Entonces, para compensar un poquito que estamos poniendo un poquito más de mantequilla y grasa, pues vamos a comer también con una ensaladita. Y lo primero que vamos a hacer es, vamos a trocear con los dedos, ¿sí? Así, siempre troceamos con los dedos la espinaca, vamos a hacer igual la lechuga, cualquier lechuga que ustedes quieran. Para buscar las mejores partes de la hoja. Y también cuando estemos haciendo este tipo de ensaladas, para que la gente cuando esté comiendo no tenga que cortarla con un tenedor y un cuchillo. Lo mejor es hacer trozos que queden suficientemente de buen tamaño para que nosotros lo podamos comer sin ningún problema. ¿Sí? No es lo mismo meterse en un tenedor, un par de trocitos de espinaca, ¿sí? A tratar de meterse toda la hoja a la boca. Entonces, para comodidad de nuestros comensales, lo mejor es que trociemos las hojas de espinaca. Además, también nos da chance a poder seleccionar cuáles son las mejores partes de la hoja, que eso también es importante, ¿sí? ¿Ven eso? Ahí estamos, excelente. Ya tenemos eso por acá. El sartén ya lo tengo con un poquito de temperatura, le pongo la mantequilla, creo que funda, ¿sí? Y como les estaba explicando, es muchísimo más fácil fundir la mantequilla y después untar el pan, poner el pan ahí entre la mantequilla, que el pan absorba la mantequilla, a estar untándosela aquí. Por lo menos a mí se me hace mucho más fácil y creo que es más rico. ¿Ven? Ahí está. Ahora por acá. ¿Sí? Fundimos el resto de la mantequilla. Y ahora por el otro lado, ¿ven? Ahora sí vamos a dejar por acá que se empiece a dorar, empiece a ponerse crujiente, ¿sí? Y una vez esté así, le damos vuelta y ya que esté a vuelta, ya le vamos a incorporar el jamón y el queso. Estos son los celotitos de bolsa de siempre. Lo que vamos a hacer con estos es nada más, vamos a tratar de, van a salir volando por todos lados, ya me di cuenta, entonces es mejor va a ser tronarlos así, ¿ven? Si tienen un mortero en casa, también lo pueden hacer con un mortero, muchísimo más fácil. Lo troceamos así, ¿ven? Entonces vamos a hacer pedacitos mucho más pequeños que van a aportar muchísimo más sabor, ¿sí? Y no va a ser tan difícil a la hora de masticar. Estos celotitos cuando quieran hacer una opción de un ceviche vegetariano pueden hacer tal cual el mismo aparato del ceviche, el tomate, la cebolla, limón, culantro y todo esto. Le ponemos aguacate y le ponemos estos celotitos, miren que dan, geniales. Un poquito de sal, las espinaquitas, vamos a ponerle un poquito de esto aquí para que se vaya mezclando. Esto lo vamos a reservar, lo vamos a poner encima, ¿sí? Lo mismo va a pasar aquí con los granos de maíz dulce. Aquí vamos ya con esto, vean. Se le hizo falta un poquito. Vamos a ponerle jamoncito, las rodajas del queso mozzarella. Ahora vamos a subirle el fuego a esto, ¿sí? Vamos a presionar. Esto es bien importante, si ustedes tienen estas maquinitas para hacer sándwiches en casa, les queda muchísimo más fácil porque ustedes solo presionan. Yo como no tengo eso aquí en la cocina, lo que hago es presiono así con la espátula, ¿ven? Y eso es básicamente todo. Vean, este lado ya está. A eso me hace falta el otro lado. Y aquí, ¿ven cómo? Si se pudiera apreciar por acá cómo se empieza a fundir el castillo. Eso también puede ser un indicativo. Bueno, entonces, un poquito más de sal. Siempre que hagamos ensalada, siempre empezamos por el elemento ácido para aderezar. En este caso es el vinagre balsámico. Le pongo un poquitito de vinagre balsámico. Vamos a poner un poquitito de aceite de oliva. Vamos a dejarle el fuego. Estoy muy entretenido aquí con la... No quiero que se me queme. Ahí va, perfecto. Entonces, ahora vamos a mezclar acá. Esto es alinear la ensalada. ¿Sí? Alineo. Moverlo suficiente para, si se dan cuenta, lo estoy moviendo bastante, pero bastante delicado también. Y esto es porque quiero que tanto el balsámico como el aceite de oliva que le puse a la ensalada queden en el plato. Vamos a retirar por acá esto. Y vamos a empezar por poner por acá. Vamos a ver cómo va esto. Creo que le hace falta. Entonces, vamos a dejar por aquí esto un ratito. Nos vamos a un corte comercial y cuando regresemos ya vamos a estar listos para terminar de montar el plato. No se lo pierdan. Bueno, amigos, ya estamos aquí después del corte. Me quedé esperando un ratito. Saqué el pan. Ya está listo. Lo único que vamos a hacer es cortarlo a la mitad. Lo ponemos por acá. Y por último, vamos a terminar la ensalada colocando un poquito más de granos de maíz. Está súper sencillo, ¿o no? Todo esto para cenas rápidas en casa cuando no tenemos mucho tiempo para estar haciendo elaboraciones que llevan más tiempo. Llegamos a casa y hacemos este tipo de preparaciones y queda genial. Un sandwichito y una ensalada para las cenas, lo mejor. Ahí está, miren. Fácil, rápido, sencillo, rico. Y ustedes pueden hacer la variable que ustedes quieren. Si ustedes no quieren hacer este paso que estaba haciendo yo con ustedes esta semana de derretir la mantequilla y no lo quieren hacer con mantequilla, no pasa nada. Lo pueden hacer con aceite de oliva también. Le untan un poquito del aceite de oliva al pan, lo tuestan en la planchita o en su sartén. Y también les va a quedar de la misma manera, solo que con aceite de oliva, que es algo a los que les gusta el aceite de oliva, no hay pierde. O simplemente no lo hagan con grasa, solo lo ponen en el tostador, en el hornito tostador, que se ponga crujiente y que el queso y el jamoncito se calienten y el queso se funda y ya tienen un sandwich tal vez un poquito más saludable. A mí este es el que me gusta, créanme que lo disfrutamos mucho aquí con los chicos de la producción, vieran cómo se los comen. Un día voy a ponerme yo del lado de la cámara y los voy a filmar a ellos. Bueno, los dejo, los veo mañana a 10 de la mañana como todos los días, solo por Guatevisión, un canal como debe ser. Jugo de naranja azula, del árbol a tu mesa, presentó. Guatevisión, presentó.